Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Presentamos en este programa un texto de Miguel Altieri, profesor emérito de agroecología de la Universidad de California, Berkeley. El texto se titula Agroecología, capitalismo y cambio climático, publicado por el diario La Jornada en enero de 2018. La agroecología plantea la conversión de los sistemas de producción y la creación de redes alternativas de alimentos saludables y accesibles para todas las personas. La agroecología aprovecha la experiencia de miles de campesinos y campesinas que utilizan policultivos y sistemas agroforestales que minimizan los riesgos frente al cambio climático. Las concentraciones de gases de efecto invernadero han alcanzado niveles nunca antes detectados. Como resultado, las temperaturas en los océanos y la Tierra son alrededor de un grado centígrado más altas que en la era preindustrial y las precipitaciones se hacen más variables y más extremas. Estos cambios ya ejercen impactos tangibles sobre varios procesos biofísicos planetarios como la acidificación de los océanos, extinción de miles de especies, escasez de agua fresca, etc. Y también pone en jaque la producción agrícola, en especial los grandes monocultivos industriales que son parte del problema pero que siguen expandiéndose a pesar de estarse autodestruyendo al minar las condiciones ecológicas de la producción. producen 30% de los gases de efecto invernadero y dada su homogeneidad genética son extremadamente vulnerables al cambio climático. Aunque existe conciencia sobre la emergencia que representa el cambio climático, las emisiones de carbono siguen incrementándose y no se vislumbran acciones para frenar el calentamiento global. El problema es que la causa raíz del desafío ecológico es el sistema capitalista incapaz de asegurar respeto por el medio ambiente y al capitalismo no le conviene implementar cortes urgentes en las emisiones de carbono pues estas medidas amenazan su propia existencia. Detener las emisiones antes de alcanzar el umbral de 2 grados centígrados que conduciría a un estado de irreversibilidad climática requiere un cambio revolucionario que va contra el crecimiento económico y la hegemonía de las multinacionales. Para mantenerse bajo el umbral los países ricos tendrán que cortar sus emisiones en 10% por año amenazando los niveles de consumo y bienestar que gozan. Los cambios agrícolas necesarios requerirían también desmantelar el control de las multinacionales sobre el sistema alimentario el sistema de producción basado en petróleo y las políticas agrarias neoliberales que lo ampara. La respuesta de los grandes intereses es que la tecnología unida a la magia del mercado podrán solucionar los problemas climáticos promoviendo la ilusión de un crecimiento económico ilimitado que no impacta la naturaleza. El agronegocio aprovecha estas crisis para reestructurarse con las mismas estrategias pero disfrazadas bajo el nombre de la agricultura climáticamente inteligente. Las prácticas que proponen priorizan la mitigación basados en mercados de carbono por sobre la resiliencia socioecológica y la soberanía alimentaria. Los créditos de carbono favorecen a los agricultores más contaminantes y a los agricultores que siguen prácticas que secuestran carbono venden sus créditos a multinacionales contaminadoras. La agroecología plantea la conversión de los sistemas de producción y la creación de redes alternativas de alimentos saludables y accesibles para todas las personas. La agroecología aprovecha la experiencia de miles de campesinos y campesinas que utilizan policultivos y sistemas agroforestales que minimizan los riesgos frente al cambio climático. Evidencias demuestran que estos sistemas agroecológicos son más resistentes a los impactos de sequías y huracanes que los monocultivos. Por tanto, constituyen modelos que ofrecen una gama de diseños de manejo para reforzar la resiliencia de los agroecosistemas modernos. La agroecología plantea una visión radicalmente diferente a los sistemas alimentarios globalizados basados en la homogenización, especialización, industrialización y medidas económicas cortoplacistas. Los nuevos sistemas agroecológicos se basan en sistemas familiares de pequeña escala, locales, biodiversos, autónomos, incrustados en territorios controlados por las comunidades y apoyados por consumidores solidarios que entienden que comer es a la vez un acto político y ecológico. Selección, lectura de textos y realización Marco Díaz León producción Grupo de Estudios Ambientales y del Campo y de la Ciudad Radio Educación Grupo de Estudios Ambientales Grupo de Estudios Ambientales Grupo de Estudios Ambientales Grupo de Estudios Ambientales